Muy bien, muy bien. A ver, a continuación veamos el siguiente problemita. El cuadro nos dice, esboce la gráfica de la función, la función signo de x al cuadrado menos 4. Calcule además su dominio y su rambo. Muy bien, de acuerdo entonces al concepto de la función signo tal y como la podemos observar, entonces nosotros podamos resolver, ¿no? Resolver de acuerdo a la regla de correspondencia dada. Muy bien, profesor, entonces ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, lo vamos a definir de la siguiente manera y bueno, lo debes saber, lo haríamos posteriormente. Miremos nosotros, profesor, la función f de x es igual a la función signo de ¿quién, profe? De x al cuadrado menos 4. Pero recuerden que esta acaba de tomar tres valores. ¿Cuáles son, profe? Bueno, a continuación diremos, sería menos 1, 0 y 1. Bueno, pero el detalle es ¿cuándo se dan esos valores, no? ¿Cuándo se darían esos valores? Bueno, en cada uno de los casos diremos cuando, en este caso para verle que x al cuadrado menos 4, que el primer caso sea menor que 0. x al cuadrado menos 4 es menor que 0. En el siguiente caso, si el valor de esta variable, x al cuadrado menos 4, es igual a 0. Claro. Y el último caso, si x al cuadrado menos 4, es mayor que 0. Muy bien. Tenemos entonces esos tres casos en los cuales nos están hablando, nos lo están diciendo, ¿no? Menor que 0, igual que 0 y mayor que 0. Pero bueno, como son términos cuadráticos, bueno, va a haber un pequeño detalle como para poder graficarlo. Entonces, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresarlo, si no, en función de x nada más. Y ahí haremos, de repente, una desigualdad que es necesaria para nosotros. Muy bien, profesor. Entonces, f de x, que es la función signo de x al cuadrado menos 4. Será bueno, o tomaré los valores de, ¿quién, profe? Bueno, tenemos menos 1, 0 y 1. Perfecto, profesor. Pero esto, ¿cuándo? Ya sabes cuándo tomé esa expresión. Pero cada una de ellas hay que hallar una equivalencia, como el caso de x al cuadrado menos 4. ¿Cómo sería en ese caso x al cuadrado menos 4? Ah, ya, profesor. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Factorizamos, como esta de acá es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Es lo mismo decir, x más 2 por x menos 2. ¿Te das cuenta? Claro que sí, por eso. Ya está. Entonces, más o menos, hacemos una recta numérica como para ver los posibles valores. Y iremos, por eso, en el primer caso, x valdría menos 2 y en el otro, x valdría más 2. Y estaremos entablando esta condición. Por acá, más, menos, más. Muy bien, profe. Si el valor es menor que 0, quiere decir que estamos contando con el intervalo de menos 2 a 2. Ah, ya, o sea que simplemente x pertenecerá al intervalo abierto entre menos 2 y 2. Claro que sí. Ese sería el conjunto solución para ese caso. Profe, si x vale 0, bueno, si esto acaba de 0, las únicas opciones es que o x vale menos 2 o x vale 2. Vale, entonces, x podría ser menos 2 o x podría ser 2. Por qué son los casos. Muy bien. Y por último, si x al cuadrado menos 4 es mayor que 0, entonces optaríamos por las partes positivas. O sea, esta de acá y esta de acá. Sería de menos infinito a menos 2, unido con de 2 a más infinito. Claro. Entonces, iremos x. Pertenecería al intervalo de de 2 de profe. A la derecha de menos infinito hasta menos 2, unido con el intervalo de de 2 a más infinito. Claro que sí. Bueno, simplemente lo que hemos hecho es una equivalencia a lo que ya se había mostrado anteriormente. Y ahora lo que hacemos es proceder, proceder a hacer un esbozo de la gráfica. Claro que sí. Definitivamente tiene que ser así de esta manera. Profe, entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, los puntos ya no se ponen cuenta que eran menos 2 y 2, definitivamente. O sea, en x sería menos 2 y, bueno, por acá 2. Ya está. Para el intervalo entre menos 2 y 2 abierto, abierto, ojo, sería, ¿cuál es, profe? Ah, ya, sería menos 1. O sea, que lleva de menos 1 para esos intervalos. Tiremos, entonces, menos 1 para, obviamente, 2 y menos 2 en esa parte. Ah, ya, por eso que entonces estamos ahí. Pero, como ya lo hemos dicho, habría equivo. Claro que sí. Muy bien. Esa sería, entonces, la primera parte de la gráfica de la función. Muy bien. Y va a valer 0 en los puntos menos 2 y 2. Ah, ya, o sea, quiere decir que toma a estos puntos la gráfica. Menos 2 y 2. ¿Cuándo el valor del y? Vale 0, ¿no? Este es y, por ese caso. Y, bueno, de menos infinito a menos 2, bueno, no cerrado, sino abierto. ¿Por qué el profesor abierto? Porque te dice mayor que 0, bueno, acá es abierto. O sea, acá es abierto, acá también tiene que ser abierto. Y lo mismo que acá también, hay que tener bastante cuidado, sería abierto. Ah, ya, por eso. Y eso, ¿qué valor tomaría? 1, obviamente. En este. Claro que sí. Estaremos ahí. Simplemente. Ahora el valor igual a 1. Claro que sí. Entonces, estaremos ahí. Y por acá también estaremos. Con ese valor. ¿Te das cuenta? Así de atrás. Profe, entonces, ¿cuál sería ahí en este caso? Bueno, en este caso es abierto, como ya lo hemos dicho, porque no opta por ese valor. No toma ese valor. Ya nada, lo que sí. Muy bien, entonces. ¡Tarán! Esta sería la gráfica, entonces, de esa función signo que nos han dado ahí. ¿Te das cuenta? Recontra, facilísima y sencilla. Menos 1, en el intervalo entre menos 2 y 2, en el eje X. Si vale 0, sería para el punto menos 2 y el punto 2. Y si vale 1, desde menos infinito, hasta 2 abierto, hasta menos 2, perdón. Y de 2, hacia el más infinito, también, ¿no? O sea, estos valores, para el valor de 1, para lo que sea. Así de recontrafácil y sencillo es esto. Veamos ahora cuál es el dominio de la función, ¿no? Profe, el dominio de la función proyectando la función hacia el eje X sería todos los reales. Profe, y el rango de la función, bueno, el rango de la función también sería proyectando hacia el eje Y. En este caso sería menos 1, la proyectada. ¿Qué más, profe? Haya 0, el valor de 0 también que está presente. Y ¿qué más, profe? Haya I1. Y 1 positivo, claro que sí. Esos serían los valores que estamos viendo ahí. Muy bien, perfecto. Perfecto, muchachos. Así se hace todo esto. Así que sigan repasando y sigan visitando, por favor. Es muy importante.